¡Suscríbete al canal! Políticamente ha tenido que regalar su producto y así lo han señalado ellos, debido a la difícil situación por la que están enfrentando, porque no hay compradores, si es que es así, ellos alegan que la situación por la pandemia de COVID-19 también los ha afectado de una manera muy importante, así que vamos a entender qué es lo que está pasando con los agricultores de nuestro país, con nuestros campesinos, con los que se dedican al cultivo de la papa, que es evidentemente uno de los alimentos que siempre está en la mesa de nosotros los colombianos. Vamos a hablar por eso con Germán Palacio, que nos acompaña a esta hora, gerente general de la Federación Colombiana de Productores de Papa. Doctor Palacio, gracias por acompañarnos, ¿cómo está? Un saludo muy especial a toda la audiencia de Calenticia. Doctor Palacio, bueno, le pregunto, ¿qué es lo que está pasando con los agricultores de papa? Ellos dicen que evidentemente están a pérdida, que la situación es muy compleja. No, es totalmente cierto. Estamos pasando por una situación muy difícil, ocasionada, entre otras razones, por la caída en el consumo. Debido a la pandemia, se cerraron uno de los canales más importantes para la conversación de papa, como es el de hoteles, restaurantes y cafeterías. Y adicionalmente este mismo canal jalona la industria, la papa de industria. Muchos hoteles utilizan es papa generada por la industria y por eso la reducción del consumo la calculamos entre un 30 y un 40%. Otra de las razones es que debido al fenómeno climático que pasó en el primer semestre, las siembras se corrieron. Como ustedes recordarán, en los dos primeros meses y medio hasta la primera quincena del mes de marzo, hubo unas fuertes heladas, después se nos vino un verano muy fuerte, que en los meses de abril y mayo por lo general es de invierno y este año fue de verano y las siembras se corrieron. Se juntaron básicamente esos dos fenómenos, caían en el consumo y se corrieron las siembras y se está sacando la gran cosecha de la sana condiorescencia en este momento. Doctor Palacio, ¿de cuánto es la pérdida? Es decir, una persona, un agricultor que se dedica al cultivo de la papa en un bulto, ¿cuánto costaba en la normalidad antes de la pandemia y ahora en cuánto puede estar? Hablemos primero de los costes de producción. Producir una tonelada vale entre 600 y 700 mil pesos dependiendo del lugar donde se produce, dependiendo de las variedades. Y lo que están recibiendo los campesinos en este momento por esa tonelada está por el orden de los 200 mil. Es decir, hay una pérdida supremamente grande. Si hablamos de precios de venta, podríamos estar hablando que en este momento, históricamente, estaríamos vendiendo papa cercana al millón de pesos la tonelada, es decir, a mil pesos el kilo. La estamos vendiendo a 200 pesos. Calculando esas cifras y mirando agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, estos cinco meses, consideramos que los productores están perdiendo más o menos 100 mil millones de pesos mensuales. Es decir, que las pérdidas en el sector paticuctor ascienden en estos cinco meses a 500 mil millones de pesos. ¿Se ha podido recuperar en algo en medio de esta reactivación que se ha hecho de manera paulatina, paso a paso? ¿Han logrado recuperar algo de la producción? ¿Se ha podido recuperar el sector? Se ha podido recuperar en algo los precios. Hemos visto que, de todas formas, las campañas de consumo, la solidaridad de la gente que ha aumentado el consumo, hemos visto algo de reactivación. Y esto nos genera de optimismo, porque realmente el panorama es muy negativo. Tenemos que tener en cuenta que los productores que sacaron su cosecha en agosto, septiembre, octubre, pues obviamente no van a tener recursos para volver a sembrar y entregar una buena oferta para el año entrante. Si no solucionamos estos problemas de mediano y corto plazo y largo plazo, es posible que se vea amenazado el subministro de papa en el país para el año entrante. Ahora, ¿cuál sería la solución a menos a corto plazo y ya pensando en la futura también? ¿Qué es lo que se ha pensado? ¿Cuál podría ser la solución y la salida para todos los agricultores? Nosotros valoramos el esfuerzo del Gobierno Nacional cuando destinó 30 mil millones de pesos para dar un subsidio a la comercialización a los productores. Eso es algo que hay que valorar, son unos recursos importantes, teniendo en cuenta la situación económica por la que está el país. Pero queremos también revisar las importaciones de papa. Es decir, es real que han rebajado con respecto al año anterior. El año anterior estuvimos por el orden de las 58 mil toneladas. Este año vamos a estar por el orden de las 50 mil. Pero esta reducción de las importaciones también es debido a la contracción del mercado interno. Entonces, obviamente, si el mercado interno, si este canal que también consume papa importada, no está comprando, pues obviamente las importaciones están hechas abajo. Entonces, tenemos que revisar las importaciones. La buena noticia es que el Ministerio de Comercio ya aceptó la demanda presentada por PDPAPA para prolongar por un tiempo más estas medidas anti-dumping y está revisando la solicitud de PDPAPA buscando a que ese impuesto que se le cobra a las importaciones de papa provenientes de Bélgica o la Alemania, que en el momento la demanda anti-dumping está en el 8%, la podamos subir mínimo al 30% para corregir esas prácticas de leal de comercio y poder, de cierta forma, resaltar el daño grave que le han hecho estas importaciones a la producción nacional. Doctor Palacio, ese es tal vez uno de los puntos más importantes y le pregunto a ustedes que han tenido una comunicación con el gobierno. ¿Por qué se importa papa en un país que es productor por excelencia de este producto? Estos son frutos de tratados binacionales, se han venido desgrabando las importaciones de papa como todos los tratados en los que se han firmado el país en algunos productos. Colombia es autosuficiente, nosotros, yo le quiero hacer un contexto de la producción de papa, son 100.000 productores de papa, se producen 126.000 hectáreas, 2.650.000 toneladas de papa. Es el segundo producto en importancia en la cadena alimenticia después del arroz. Es el producto más importante de clima frío, se generan 20 millones de jornales al año, hay 360.000 familias que dependen directa o indirectamente del cultivo. Este es un cultivo de pequeños productores, el 90% es de menos de 3 hectáreas. Colombia exportaba a Venezuela en los primeros años del presente siglo, exportaba entre 30 y 40 toneladas. Pero cuando había una sobreoferta aquí en el país, era una de las vías de sacar la sobreproducción que había en Colombia. No hay ninguna razón para importar papa colombiana. Es más, una de las propuestas presentadas por el Papa al Ministerio de Comercio es buscar alternativas de comercio en algunos países de Centroamérica, en algunas islas del Caribe, revisar Brasil, que es un gran importador de papa, importa alrededor de unas 160.000 toneladas, tratar de buscar también alternativas con Venezuela y Ecuador. Es decir, Colombia es autosuficiente y tiene producto incluso para exportar. Claro, y precisamente quería preguntarle sobre eso, porque realmente no le encuentra uno una lógica a que se importe papa a Colombia cuando la produce de manera suficiente. ¿Hay exportación de papa por parte de Colombia y otros países? Colombia exporta entre 1.000 y 1.500 toneladas de papa al año, pero son papas en conserva, unas papas criollas pequeñitas en conserva que se mandan al sur de la corrida, a alguna parte de Japón, Panamá, España y algunas islas del Caribe. Pero decir que exportamos 1.000 o 1.500 toneladas, cuando el país produce 2.650.000 toneladas, eso es completamente irrisorio. La balanza comercial entre importación y exportación de papa es totalmente desequilibrada. Claro, lo entiendo. Ahora, doctor Palacio, usted hablaba de campañas para incentivar el consumo de la gente de la papa. Se han creado también campañas para comprarle directamente al productor, al campesino, de ir hasta las zonas rurales y comprar directamente, porque se dice que mucha de la ganancia se queda en los intermediarios o en quien comercializa. ¿Es así o no es así y cómo es el negocio? Es completamente cierto. Sí, nosotros hemos denunciado permanentemente el alto nivel de intermediación que hay en la comercialización de papa y estos intermediarios no le trascieren ningún valor agregado al producto. La papa la compra en transportadores, en las fincas de los pequeños productores, se las venden a otros comercializadores, después a plazas satélites, después a las grandes centrales de abasto, después a las tiendas y, por último, las seis hasta siete intermediarios que no le involucran ningún valor agregado. Con respecto a la comercialización, es una buena noticia porque hicimos un convenio con el Banco de Alimentos. Papa está con la ayuda del Banco de Alimentos, con donaciones que han hecho grandes empresarios empresarios en la costa, en Bogotá y en algunos otros departamentos del país. Estamos desde el lunes pasado comprándole papa a pequeños productores y la estamos trayendo a Bogotá a repartirla en los barrios donde no hay recursos para comprar. Entonces, se está haciendo una labor social muy interesante y otra gran cantidad se está mandando a la costa atlántica. La campaña de consumo, esa campaña de consumo la empezamos hace unos cuatro años con recursos del Fondo Nacional del Fomento de la Papa. El consumo en Colombia es supremamente bajo. Aquí en Colombia estamos consumiendo 35.5 kilos por persona a año, es supremamente bajo. Perú consume 93 kilos por persona a año. Pero incluso Ecuador está por encima de los 60 kilos por persona a año. Entonces, consideramos que hay que trabajarle mucho el consumo. La campaña que estamos haciendo en Colombia, el país más buena papa del mundo, con la ayuda de todos los medios, entre ellos ustedes, la gente y la población colombiana se está concientizando en que hay que apoyar a los productores. ¿Qué tal que nosotros no, que toda la papa que consumimos en Colombia fuera papa importada? Tenemos que ir concientizando a la población colombiana de consumir papa colombiana y en diferentes momentos del día. Esa es de la única manera que yo veo que en corto plazo podemos sacar de la crisis a los pequeños productores de papa del país. Pues doctor Palacio, esperemos que todos nuestros agricultores salgan de esa crisis, de esa situación en la que están en este momento. Le agradezco por estos minutos aquí en Cable Noticias y seguimos muy pendientes de lo que pasa con los productores de papa en nuestro país. Gracias. A ustedes, muy amables con la invitación. Que estén muy bien, escuchaban ustedes a Germán Palacio, gerente general de la Federación Colombiana de Productores de Papa, FEDEPAPA, sobre esta situación. Ustedes pueden participar, por supuesto, numeral crisis de la papa, así con ese numeral puede participar a través de arroba cable noticias, arroba la otra cara cn en nuestras cuentas en Twitter. Hacemos una pausa, al regreso seguimos hablando de este tema. Va a estar con nosotros el representante de la Cámara, César Pachón. Ya volvemos. Continuamos en la otra cara de la moneda. Estamos hablando numeral crisis de la papa. Así puede participar usted a través de nuestras redes sociales, arroba cable noticias, arroba la otra cara cn. Y seguimos hablando de este tema. Nos acompaña ahora César Pachón, representante de la Cámara. Representante, gracias por acompañarnos. Bueno, un cordial saludo para ustedes en Cable Noticias. Muchas gracias por la invitación. Y representante, usted está en el lugar que es para hablar sobre este tema. Cuéntenos. Sí, señor, claro. Pues aquí acompañando a unos amigos a sacar su papa, pues ellos quieren y tienen la iniciativa de ir hacia Bogotá a poderla ofertar y buscar venderla a un mejor precio, pero hasta el momento no nos han dado el permiso para ese fin de semana poder que ellos vayan a comercializarla directamente a los consumidores. Pues mire, ya que usted está en ese lugar, cuéntenos cómo es la situación en este momento, qué es lo que están teniendo que vivir los agricultores debido a esta situación que se está presentando con los precios de la papa. Bueno, la verdad es que debido a las importaciones, a la falencia de una política agraria, alto costo de los insumos, pues la verdad que hay una sobreoferta hoy de papa, la crisis por la pandemia, se ha bajado el consumo y bueno, el presidente Duque le dijo a los campesinos, campesinos siembren, tráiganos la comida acá a las ciudades, pero lamentablemente, pues no hubo respuesta de parte del gobierno. El campesino asumió unos costos de producción mayores en plena pandemia, unos costos de producción superiores, superaron más del 20% por la subida del dólar y obviamente una producción más costosa, pero lamentablemente al día de hoy, cuando empiezan las cosechas de la época de la siembra de marzo, abril, mayo, pues no hay respuesta por parte del gobierno, prometió un subsidio al pequeño productor por carga de papa que iniciaba el primero de noviembre, pero lamentablemente al día de hoy, pues este programa no ha iniciado, esperamos pues que inicie, toda ayuda es bienvenida, pero pues realmente es como irresponsable anunciar un programa, hacer reuniones, pero realmente nunca ha arrancado el programa. Bueno, representante, mire, ya el gerente de Fede Papa nos contaba algunos detalles sobre los precios, cuánto es el costo, la ganancia para un productor de papa. Cuéntenos usted que está allí en el campo, viendo todo el proceso, cuál es en este momento la realidad de nuestros campesinos, de nuestros agricultores, de cuánto terminan ganándose por un bulto de papa. Bueno, la verdad es que este es un mercado de oferta y demanda, es lamentable que ni este gobierno ni los anteriores hayan sido capaces de organizar un ente rector del mercadeo agropecuario en Colombia, porque siempre a un campesino se le debe buscar primero garantizar que pueda comercializar su cosecha y que se le pague su producto por encima de lo que le costó producirlo, pero lamentablemente no hay una política que conduzca esto acá en el país y pues se van a libre comercio. Y por ejemplo, si le están pagando a cada un bulto de papa en 10 mil pesos, los costos, por ejemplo, esta papa, que fue una papa que aguantó algunos meses de verano, que tuvo que ponerle riego, que los insumos se subieron, el costo aquí está alrededor de unos 35 mil a 40 mil pesos producir un bulto de papa de 50 kilos. Ahora, representante, ¿cuál es la salida más rápida para esta crisis que están viviendo los productores de papa en nuestro país? Ya han empezado algunas campañas. ¿Cuál es, al menos, lo más rápido, lo más pronto para tratar de aliviar un poco esta situación? Bueno, se le solicitó al gobierno en el debate de control político que yo realicé el 6 de octubre que absorbiera parte de la cosecha para que el precio a nivel nacional pudiera reaccionar, pudiera subir. Pero lamentablemente el gobierno no quiso comprar o hacer compras públicas. Incluso se le sugirió que, como está haciendo compra de mercados, los llevando a lugares que la pandemia ha afectado bastante a muchos colombianos, que de pronto no tenían acceso al alimento o con qué comprarlo, se le sugirió que lo comprara a los campesinos directamente, lo llevara a zonas del país donde no había hoy qué comer, pero ellos no quisieron. Hicieron, pues, la propuesta de un subsidio y obviamente que esto no va a hacer reaccionar el precio porque no va a salir papa hacia algunos lados y digamos que donde hoy no están comprando o consumiendo papa y obviamente que no va a reaccionar el precio. Esperamos, sí, que, bueno, con este programa que colocaron, pues, acoger a algunos productores. Pero la verdad que el problema no se soluciona allí. Este problema tiene que ir de la mano con una política agraria más amplia, política de asociatividad, de cooperativismo, política donde se traigan nuevamente los cultivos de cebada y de trigo, porque hoy, pues, todo el mundo tiene las áreas de clima frío ocupadas en papa y si implementar al cultivo de la cebada y el trigo, pues, obviamente, no todos van a sembrar papa. Algunos sembrarán cebada, otros trigo y se reduce la sobreoferta, se puede rotar los cultivos para no afectar los suelos y se van a generar otras economías importantes como antiguamente lo tuvimos. Ahora, representante, ¿qué es lo que viene pasando con los intermediarios? Y lo decíamos también antes de la pausa, se ha iniciado una campaña para que se le compre directamente al productor. Sí, digamos, por la falencia de un ente rector del mercado agropecuario no se ha podido organizar el mercado. Obviamente, aquí, todo campesino queda en manos de los que hacen la actividad del comercio. La actividad del comercio nunca se va a acabar, siempre va a ser necesaria que exista. Pero con la falencia de asociatividad y cooperativismo, es que no se puede llegar a otros mercados. Cada campesino solito es muy difícil. Se requiere asociaciones o formar asociaciones o cooperativas que hagan un convenio donde se pueda llegar a hacer unos convenios de precios de pago por cosecha, incluso antes de sembrarla. Saber a cómo se va a vender, quién no la va a comprar, y así se puede trabajar mucho mejor. El intermediario siempre va a existir. Nadie tan fácil lo va a poder quitar del medio. Muchas veces es necesario, otras veces lo mejor del camino es que se hagan unas ventas directas, pero ni asistencia técnica hay acá en los campos. ¿Cómo va a venir el gobierno a decir que quiere acortar este camino, que sea directamente el productor al consumidor, si ni siquiera tiene un ente rector que lo haga? No hay un canal, no hay un puente, no hay un programa en el país trazado en la política agraria. Simplemente son frases populistas, pero que realmente acciones no se le ven ni organizar realmente el sector agropecuario como se necesita. Ahora, representante, usted le envió una carta a la alcaldesa Claudia López. ¿Cuál es el objetivo de esa comunicación y qué es lo que ustedes buscan para traer la papa aquí a Bogotá? Bueno, lo que se le solicita a la alcaldesa es que nos habilite unos puntos dentro de la ciudad de Bogotá donde se puedan parquear los camiones, los campesinos estar allí, hacer una actividad de comercio directamente entre el consumidor y el productor, sin el intermediario. Y pues bueno, hasta el momento no hemos recibido respuestas, sin embargo, varios de nuestros compañeros campesinos van a irse a partir de mañana, el domingo, pues porque aquí no hay quien le compre la papa y si le compran, es que ni siquiera están pagando el 30% de los costos de producción. Entonces, pues, lo que queríamos era contar con la administración de la ciudad de Bogotá y sobre todo el acompañamiento para los puntos donde se iban a parquear los camiones y especialmente por el tema del manejo de la pandemia y la bioseguridad. Pero si no nos acompañan, pues finalmente los campesinos están en disposición de ir porque no van a dejar aquí la papa enterrada a que se pierda. Mire, precisamente veo detrás de usted muchos bultos de papa. ¿Qué va a pasar con toda esa papa que ustedes tienen en este momento? Pues se está buscando evacuarla para algún lado como de lugar. Esta papa que se está cosechando hoy acá, el objetivo es que estos campesinos la quieren llevar a vender este fin de semana. Ellos mismos en la ciudad de Bogotá están preparando ya pues sus bultos, están cosechando la papa y es lo que le hemos solicitado muy respetuosamente a la alcaldesa de Bogotá, ojalá diera esa oportunidad aquí a los campesinos. En un comunicado que hizo el secretario de Gobierno de Bogotá dice que a las plazas, pero es que en las plazas hoy no pagan más de 10 mil pesos por un bulto de papa y además ya están llenas a las bodegas de allá. Dice que los mercados campesinos, pero la alcaldía de Bogotá no ha implementado mercados campesinos, yo que sepa es la RAPE la que algo ha tratado de hacer, pero realmente no ha sido con seriedad dirigido hacia las asociaciones campesinas de base. Y otros dicen que a los peajes, pero simplemente se cogieron un listado de asociaciones de Cundinamarca y bueno, allá los ubicarán en los peajes, bienvenido a toda acción. Pero muchos campesinos que no están asociados, que no pertenecen a pedepapa y demás, hoy están aquí con sus cultivos y no saben para dónde coger, pues finalmente los vamos a acompañar para que vayan este fin de semana a la ciudad de Bogotá. Ya por redes sociales estaremos informando dónde nos encuentran para que puedan apoyarnos y comprar su bultico de papa. Representante, ya para terminar, ¿cuál sería el precio justo por un bulto de papa hoy en Colombia? Pues mire, depende de las variedades. Lo que pasa es que hay unas variedades de papa que se le invierte más que a otras, pero un precio alrededor entre 40 a 50 mil pesos o incluso hay unas variedades como la sabanera o tucarreña, ella necesita un precio por ahí de 60 mil pesos bulto. Las demás variedades entre 40 y 50 mil pesos el bulto de 50 kilos. Pues representante, quiero agradecerle por estos minutos, por esas explicaciones, por darnos el contexto de lo que está pasando con los productores de papa en nuestro país. Gracias. Bueno, ustedes muchas gracias para servirle e invitarlos a todos a comprar y consumir papa y ojalá cuando le compren un bulto de papa a un campesino no es porque la estemos regalando, ayúdenos a tener dignidad y paguen por lo menos 35 o 40 mil pesos por un bulto para que al menos saquen los costos de producción. Claro que sí, representante, muchas gracias. Escuchaban ustedes al representante de la Cámara, César Pachón, contando lo que está pasando con los productores de papa, ya lo escuchaban ustedes sobre lo que pasa con este sector en nuestro país, numeral crisis de la papa, así pueden participar ustedes en nuestras redes sociales arroba cable noticias arroba la otra cara Cine. Gracias por su compañía.